Miguel Ángel Cruz Carrera, vecino de la colonia Santa María, perteneciente al exmarquesado, denunció a la señora Hilda Toledo Salinas, presidenta de la Asociación Civil Auxilio al Perro Amigo de Oaxaca. Por extorsión, explicó que la animalista, sin contar con su autorización, llevó a esterilizar a sus dos perros. Luego de este hecho, acusaron que no les querían devolver a los caninos hasta que no les pagaran 400 pesos por cada uno para cubrir los gastos de la médico veterinaria responsable de la cirugía. Explicó que horas más tarde, la veterinera encargada de la esterilización le devolvió a sus perros ya esterilizados. Denunciar a la señora Hilda Toledo porque ayer fui a apagar mi luz y mis perros me acompañaron así como de siempre, cuando salgo al mandado ellos me acompañan. Entonces en el camino los perros me siguieron y los espanté para que se fueran a la casa. Pero cuando ya vi, la señora atrapó a mis perros y le dije que qué estaba haciendo con los perros, le dije que esos eran mis perros y me dijeron. Y me dijo la señora para empezar, me dice tus perros no están esterilizados. Entonces lo que yo voy a hacer, los voy a esterilizar para que no se sigan reproduciendo. Yo le dije, bueno, mire, para empezar yo no voy a autorizar nada. Bueno, está bien que mis perros no están esterilizados, pero los puedo llevar a esterilizar. En mi colonia cada año hay una campaña donde vienen a esterilizar y la señora no le importó, no me hizo caso. No voy a hacer el nombre de la veterinaria para evitar problemas, ¿no? Entonces la señora agarra, le dice al empleado que sacara dos jeringas. Le dije, no, usted no va a esterilizar a mis perros, le dije, ¿no? Y no me hizo caso. Cuando me vi, ya inyectó al perro, al macho, le puso dos inyecciones. Le dije, bueno, para empezar le dije, es gratis o me van a cobrar. Y me dice la señora, es gratis que me dice, lo que me dice, no, te voy a cobrar 400 por cada perro, 400 por el macho y 400 por la hembra. Y 100 pesos por día en lo que van a estar en recuperación son 600 y 800 por los dos perros son 1,400. Yo le dije, bueno, para empezar yo no autoricé que los perros se esterilizaran. Le dije, yo en dónde voy a sacar de un día para otro 1,400. Ah, pues ahora sí que ahí tú te las ingenia cómo consigues los 1,400 o me puedes decir, abondando cada quincena 50 pesos o por mes y en 10 años los perros ya son tuyos. Cruz Carrera indicó que buscará proceder legalmente contra la animalista debido a que su mascota presenta sangrado en su excremento luego de la operación. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.